Música 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 Seguimos cero a cero 13 minutos casi Pisa pedida penal, no se lo dan Y sigue buscando la pelota La pelota le va a llegar a Quintero Seguimos la acción de una toma más amplia Música 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 Edgar González Si te animas y le pegas, le pegó González La respuesta de Johnny Vegas Junior Visa Edgar González Por derecha le explicó Paolo de Laza Se viene Alianza A ver si mete segunda y va al frente Paolo Si, fue al frente, centro y gol Centro y gol, centro El despeje de Christian Ramos A correr la culebra de Carrillo Marco Ruiz ¿Quién ganará el duelo? Y va Carrillo y Marco, uy ganó Carrillo Y por el centro está por el primero Castro Por el centro está Castro A ver, ¿cómo vas a salir de ahí Carrillo? Carrillo Le pegó al arco Carrillo A buscarla Marco Ruiz Llega donde Carrillo, donde Carrillo, donde Carrillo 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 No, Carrillo no Carrillo no Increíble lo que pierde Carrillo Carrillo no Y Costas no lo puede creer Se juntó con Alan Rodríguez Duber Zapata Hoyos Calcaterra Recupera Alianza Ah no, extraordinario Extraordinario Aquí se viene Alianza Ojo con esta Va a ganar Co Habitado llega Trujillo Vas a meter en el centro Trujillo Sigue Trujillo ¿Vas a meter en el centro o no? Trujillo Vas a meter en el centro Trujillo A ver Pégale y es gol Al arco La respuesta de Yoni Vegas Estuvo cerca Edgar Iba a gritar tu gol Cerquita lo de Nero González Buen remate Muy bien pensado Trujillo se acerca Le pegará Talar o le pegará Quinteros A ver quién va Está Quinteros al arco Golazo Golazo Gol 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 Salida Apareció Con esa magia que le regala su pie derecho A Henry Quinteros Apareció para que explote Matute Apareció para decir que Alianza Le está ganando a Unión Comercio Aquí En este recinto victoriano Colmado de público 1 a 0 El tiro libre La va a ser Henry Quinteros Fleitas quiere Llega Cristian Ramos Ya pico Paolo A ver Henry Quinteros La puerta es para Paolo Centro de Paolo Centro de Paolo Y está el segundo Fleitas Al Dolce se juega en campo de Alianza Balogalari Pasado Está el empate Está el empate Gol Gol Sin Calcaterra Gol Gol El Unión Comercio Apareció Para poner Su granito de arena Para colaborar Para marcar el empate Calcaterra Al team Unión Comercio Que nunca bajó los brazos Por eso ahora en Matute Estamos 1 a 1 Gran gol de Calcaterra Qué mal queda la defensa de Alianza Tras esa jugada Iniciada por Aldol Chese Que lanza la pelota al área La pelota Pasa por media defensa de Alianza Quedó muy mal parado Ramos Estaba paradito Y se Se resbaló completamente Alianza Tiene prácticamente Cuatro jugadores netos de ataque Cuando tiene la pelota Y ahora Ahora Lo digo ¡Ay! ¡Górrense! Porque se viene Tronco para el segundo Tronco para el segundo ¡Oh! La respuesta De Salomón Litván Sueltense nomás El área De Unión Comercio Aquí va Roltado Balaga Al centro De cabeza Está La sacó José Guevara Carrillo Está en el área A ver si es gol de Carrillo O es gol de Soto Ni de Carrillo Ni de Soto Está por el centro Christopher Soto Y esperando por izquierda André Carrillo El balón es para Hurtado Ganó Hurtado Se viene el gol de Alianza Hurtado Y Johnny Vegas Que la manda al coro Un remate potente Hurtado No pudo ser para la Alianza Hurtado Y el tiro de esquina Balón al centro No pudo Ramos El pacto Quinteros Quintero va a ser el héroe del partido Quinteros Le pegó Quinteros Por derecha Espera Hurtado Hurtado Paolo De la Asa Hurtado Centro Y está Y está Y está Y está Y es tú Gol 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 Solima Bueno A falta de delanteros Yo me disfrazo Dijo Yo me pongo el traje Yo voy a buscar El área rival Yo quiero poner Mi cuota También Gol 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 Lo hizo Cristian Ramos Estamos 2 a 1 El matito Bueno Sobre el campo de Inel Comercio Alan Rodríguez Es quien ya sacó la pelota Uy Un regalito A ver si lo aprovecho A ver Run Hurtado Hurtado Ya pasó Gol de Carrillo Gol de Carrillo Gol de Carrillo Gol de Carrillo Gol ¡Gol! ¡Se oliva! ¡Hasta que le tocó! ¡Hasta que entró! ¡Hasta que le pegaste en primera, André! Alianza ahora gana 3 a 1. Gol de Carrillo. El despeje de González. Y ahora lo digo. ¡Gol! ¡Agárrense! Porque se viene el cuarto de Alianza. Gol de Bazán. ¡Está! ¡Está! ¡Otra vez está! ¡Gol! Gol de Bazán. ¡Gol! ¡Gol de Alianza Lima! ¡Túbo su oportunidad! Apareció en la primera de los 15. En la segunda, sí. Y ahora se baja el telón de este partido. Ahora sí. Se cierran las cortinas. Esto se acabó. Sí, contento, contento. La verdad que feliz por la oportunidad del profe, ¿no? Le estaba perdiendo hace mucho tiempo y pues él me la dio, ¿no? El primer partido del campeonato y contento por hacer el gol, ¿no? La gente ya está perdiendo la paciencia, ¿no? Sí, ya está perdiendo la paciencia, todo. Pero muy con la feñalidad y ganaron los goles. La plata me vino y le tuve que meter, ¿no? No quedaba otra. Ahora, ¿qué se le puede decir al linchador? Nada, nada. Con esto estamos devolviéndole la confianza a ellos y pidiendo disculpas de todo, ¿no? Seríamos irreales si nosotros decíamos que podíamos... que estábamos sobrados para este partido. Es una mentira. Nosotros necesitamos tiempo de trabajo. Somos un plantel muy corto, extremadamente corto, con jugadores de Copa Perú, con un montón de voluntades, pero limitados en un montón de cosas. Bueno, y uno viene a enfrentar a un equipo de primer nivel, como lo es Alianza, donde a sus individualidades no se le puede permitir ningún error. Nosotros lo tuvimos y se pusieron arriba el marcador. Fue una ráfaga de tres minutos donde nosotros sufrimos desconcentración. A pesar, pues, del 1-0 que terminó el primer tiempo, ellos salieron, pues, a manejar el partido. Después, con gente de experiencia que tiene un buen recorrido. Y el empate, y después hasta nos costó. Ellos pudieron voltear el partido, pero felizmente, pues, que estuvo Salomón acertado, ¿no?